La bella historia de Tobías, del libro de Tobías, que nos ha estado acompañando en la primera lectura de esta semana, va llegando a su final. Y es un final feliz. No es tan complejo, pero sí es bien profundo el mensaje que nos ha traído este libro. No es complejo porque finalmente lo que se trata es de una inmensa alegría. Una alegría que se convierte en alabanza. Y aquí hay algo que debemos subrayar. Cuando la tristeza no se abre a Dios, se convierte en desesperación. Cuando la alegría no se abre a Dios, se convierte en arrogancia. ¿Queda bien entendido? La tristeza, si se encierra en sí misma y no se abre a Dios, se vuelve desesperación. Dos de los principales personajes, podríamos decir de los protagonistas de este libro de la Biblia. El hombre llamado Tobit, el papá de Tobías. Tobías fue el que se casó con Sara. Pues tanto Tobit como Sara vivieron dolores, vivieron frustraciones, experimentaron presiones tan fuertes, tan fuertes, que llegaron al borde de la muerte. Específicamente Sara ya estaba maquinando cómo se iba a suicidar. Así es como me voy a matar. Pero ese dolor, esa tristeza, no se volvió desesperación. ¿Por qué? Por la oración. La oración. El abrir el corazón a Dios. Bueno, eso en cuanto a la tristeza. Pero la historia evoluciona. Tobit es curado prácticamente de un modo milagroso, gracias a la intervención del santo arcángel Rafael. Y gracias también a este arcángel, verdadero mensajero de la providencia divina, Sara también es liberada de aquello que la acosaba, de aquello que la atrapaba, de aquello que la tenía encadenada a la infelicidad. Entonces llega el momento de la alegría. Y todo es júbilo. Por fin he recuperado la vista, dice Tobit. Y Sara está feliz como ninguna. Porque por fin es lo que ella quería ser. Esposa. Ella quería ser esposa. Y está feliz con su esposo. Se siente gozosa, se siente plena. La felicidad de la salud recuperada y la felicidad de encontrar la persona perfecta, la persona adecuada, son dos de las grandes alegrías que puede tener el ser humano en esta tierra. Encontrar, como se dice a veces, la media naranja. Encontrar a aquella persona, ese es un gran gozo. Reencontrar, recuperar la salud, es un gran gozo. Pero si el gozo se encierra en sí mismo, se vuelve soberbia, se vuelve vanidad, se vuelve arrogancia. No. No. Si llega la tristeza, no dejaré atraparme por la tristeza. Y si llega la alegría, no dejaré que la alegría me atrape. Porque si me dejo atrapar en la sola alegría, entonces creeré que todo se debe solamente a mi esfuerzo o que todo se debe a la suerte. No. Si soy creyente, convertiré toda tristeza en motivo de oración y no dejaré que me atrape la desesperación. Si soy creyente, no dejaré que la alegría me encierre simplemente en una especie de ebriedad momentánea. Que la alegría se vuelva gratitud, que la alegría se vuelva alabanza, que se vuelva proclamación de la misericordia divina. ¡Gracias!